Ella casi ni sale, la atracción o el amor Tiene par de mitades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo son viga que se olvide que está su canción Y baila, 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 vuelve música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 vuelve música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejando la timidez Me gusta demasiado que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote